Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva de las y los diputados de la decimoséptima legislatura, todos los asistentes y los medios que nos acompañan. Iniciativa de decreto por el cual se adiciona el artículo 14 bis, así como la fracción decimo octava del artículo 18 de la ley de mejora regulatoria del estado de Quintana Roo y sus municipios. La mejora regulatoria es una política pública nacional que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados que se orienten a obtener el mejor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo. Es por ello que esta iniciativa es la de dotar dentro de la ley de mejora regulatoria del estado de Quintana Roo y sus municipios de herramientas para el oficial responsable que establece dicha ley pueda acudir a las comunidades y éste pueda establecer y ejecutar acciones para el cumplimiento de la ley y de tal manera establecer trabajos para la simplificación de trámites en aquellas comunidades que lo requieran. Con esta iniciativa se pretende procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles mediante la formulación de normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. Para ilustrar mejor esta propuesta, el comparativo de la ley de mejora regulatoria del estado de Quintana Roo y sus municipios dice en el texto vigente en el artículo 14 bis, el texto vigente no tiene correlativo, la propuesta legislativa dice lo siguiente. El responsable oficial de mejora regulatoria designado procurará la coordinación de acciones en materia de mejora regulatoria en las comunidades que lo requieren o que así lo determine el consejo. En el artículo 18, el texto vigente de esta ley dice el consejo estatal tendrá las siguientes atribuciones. En la decimoctava dice las demás que establezca la ley u otras disposiciones. La modificación es en la decimoctava que diga lo siguiente, determinar las comunidades en donde aún no se cuentan con la ejecución de las políticas públicas de mejora regulatoria lo anterior para cumplir con el principio de máxima publicidad y con todos los objetivos de la presente ley. Y la decimovena diría las demás que establezcan esta ley u otras disposiciones aplicables. Con esta iniciativa el objetivo es que los diferentes trámites que se llevan a las diferentes dependencias se puedan hacer dentro de las comunidades siempre así lo asigne el consejo que establece la ley de mejora regulatoria. De esa manera podemos ayudar a la ciudadanía quintanarroense a no salir de sus comunidades para hacer trámites siempre y cuando el número de personas a tramitar sean considerables para dichos trámites. Es cuanto. Buenas tardes.